¡Suscríbete al canal! De hecho, como podéis comprobar en el título del vídeo, estamos en el capítulo de Noticias 0.5. Bueno, ¿y qué esperamos de Star Citizen en general para este año 2019? Pues por lo pronto, Squadron 42 va a ser terminado, o al menos el primer capítulo de este, a finales de año. Como también sabéis, este año van a trabajar duro en ArcCorp, que es un planeta que está completamente cubierto por una ciudad. También tienen un pequeño bioma de bosque nórdico, pero en principio es una ciudad enorme, de la cual tenemos estas imágenes, que ya hemos podido disfrutar de ellas hace muy poquito. Otra de las cosas que tienen previsto trabajar para este año es el tema de la manipulación de objetos, colocarlos donde queramos y que estos sean persistentes en el tiempo. También están diseñando, trabajando e implementando un nuevo modelo de vuelo, que es algo muy esperado por todos en este año y que no falta tanto, más o menos tres meses más todo lo que les retrase. Es decir, para 2025. Y todos aquellos que tengáis cubos voladores, empezar a pulir el fuselaje para que pueda deslizar el viento bien. ¿Qué más podemos deciros? Bueno, pues en principio este año está planteado de la misma manera que el año pasado. Vamos a intentar mantener el ritmo de tres vídeos semanales con cada una de nuestras series habituales, como son, por ejemplo, Naves Express. Vuestros episodios favoritos de sistemas estelares. Y bueno, pues efectivamente el capítulo de noticias, más todas las noticias extra que vayamos encontrando. Por otra parte también queremos daros las gracias y vamos a hablar de un poquito de las cifras del hangar. Y bueno, esperamos sinceramente subir explosivamente en este año con las nuevas mejoras que están por implementar en Star Citizen. Para empezar, este año hemos ascendido en más de 2.700 suscriptores. Tenemos como 40.000 me gustan. Y sobrepasamos la barrera del millón de visualizaciones hace muy poquito. También tenemos algo menos de 1.000 dislikes. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Tenemos también casi 6.000 comentarios dentro de todos los vídeos de este último año. Y es más, nuestros vídeos se han compartido 4.844 veces. Y eso es gracias a vosotros, sois unos cracks. También nuestros vídeos se han sumado a 3.030 listas de reproducción. ¿What? ¿What the fuck? Somos más de 1.100 moradores del hangar dentro de Twitter. Twitter. También, en cuanto a Instagram, tenemos 393 seguidores, los cuales me han parecido muy poquitos, pero está muy bien. La organización del hangar, la cual os recordamos que está abierta para todo el mundo, ha alcanzado ya más de 200 miembros. Que, por supuesto, entrar dentro de ella básicamente es una cuestión social. Sabéis que tenéis acceso al chat dentro de Spectrum y, bueno, además de los foros. Y, bueno, no nos enrollamos más. En realidad, todo esto era para avisar de que empezamos ya mismo, sencillamente. Chicos, nos vemos en el universo. La tecnología polvorrones de Favada 3.0 nos permite un montón de gas volumétrico espacial. Pero, bueno, yo digo que ya está, ¿no? Me acabo de dar cuenta, o sea, que mi padre no es muy listo. Resulta que me ha regalado un millón de dólares. Yo quería una pequeña mariposita. Y al final me he comprado este antojito con vuestro dinero. Que sepáis que esta chuche es de verdad y no digital como vuestras naves de mierda. Señor Arnold, ¿me podéis fijar por qué hay gaviotas volando por el espacio? ¿Llenarán todo de mierda? Mátelas a todas. Y yo soy Marcial, bienvenidos a esta... Y yo soy Marcial, bienvenidos a esta tercera temporada de noticias. No me ha gustado. Borralo. Es que quiero decir... Bienvenidos a esta... Vale, ya. Y yo soy Marcial, bienvenidos a esta nueva tercera temporada de noticias. Bueno, chicos, lo primero deciros feliz año y... Feliz año. Este capítulo de noticias no es el típico capítulo de noticias al que os estamos acostumbrados. Se trata de un vídeo de no me hagan... No te rías cabeza, tío. ¿Veis todas estas nebulosas? Frágalo tú, tío. Es que son los... Ah, vale. Sí, sí, se me ha recordado. Más cerca, que no lo te pido. Fine.